Música que me distancia entre tú y yo, que me impida a seguir amándome, que necesito hacerte el amor, como la primera vez, que siempre puedo dolor y que no caiga a tu piel. Quiero volver, volverte a ver, quiero volverte a besar y abrazarte, para nunca más soltarte, quiero volver, volverte a ver, quiero volverte a besar y abrazarte, para nunca más soltarte, quiero volverte a ver, que es lo que hay que hacer, para seguir a sentir mi vista, quiero sentir tu piel y tu abraza, todos tenemos tiempo para amar, quiero volverte a conquistar, mi corazón te pide, que olvides mi pasado, que me tienes que volver a mi lado, solo recuerda lo que voy a olvidar, eres todo para mí, que es necesario, es que yo te pienso a diario, y no quiero olvidarte, no, al contrario, yo quiero volver, volverte a ver, quiero volverte a besar y abrazarte, para nunca más soltarte, quiero volverte a ver, quiero volverte a ver, quiero volverte a besar y abrazarte, para nunca más soltarte, necesito mirarte auar, necesito mirarte aушarte, sonidos, y decirte cuanto a assionere, no me importa, que si tú eres lo que yo no quiero, y es que te necesito mirar, amor, ya no me perguntas, Vuelve conmigo, ya me amando más Vuelve conmigo, ya me amando más Y es que te necesito, mi amor Vuelve conmigo, ya me amando más Vuelve conmigo, ya me amando más Si te vas, te harán ti, mares Que tú sepas de mí Es que me da la fe Y que no es malo, si todo te da La luna ya no fría sin ti Estés donde estés Escucho tu voz y que no es malo Mándote que la vida entre tú y yo En mi vida salida Mándote que necesito ser mi amor Como una primera vez Recuerdo tu voz y la luna de tu voz Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y a rostarte Pero nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y a rostarte Solo volverte a besar y a rostarte Muchas gracias